Parte de nuestra permanente agenda territorial, de nuestra permanente socialización, de nuestra permanente rendición de cuentas, de la forma como acercarnos un poco más a la colectividad, a nuestra ciudadanía, como una forma también de llevar nuestros mensajes y poder, junto a las autoridades, entre los actores de cada uno de los sectores que conversen en el cantón, la provincia, el país, poder llevar a cabo y poder ser co-participen de todas las manifestaciones. Agradeciéndose espaldarazo a una semana de la edición 21 del Festival de las Ballenas Grobadas. El señor alcalde le ha hecho la invitación, asamblea. Así es, vamos a hacer todo lo posible por poder compartir estos espacios, pero también, en el buen sentido de la palabra, quisimos aprovechar para difundir al país, al mundo entero, esta maravilla que tenemos nosotros los mandavistas, los ecotrianos, que es Puerto López, esa hermosa, este hermoso malecón. Este ha sido testigo del arribo permanente, el turista extranjero que viene a observar este recurso. Así es, así es, es un atractivo. Y parte de la característica del manavista, ser grandes anfitriones, ser grandes hospitalidad, nata propia de nosotros. Así que, felicitar a los hermanos de Puerto López. Hoy hay una nueva administración, hay que apoyar, el éxito de ellos es el éxito del cantón. A propósito, el nuevo alcalde, antemano, ha mencionado una propuesta que se podría trabajar desde la Asamblea Nacional, un proyecto de ley considerado como una compensación para los cantones que cuidan la naturaleza como el nuestro. Así es, yo creo que así como hay parámetros para medir las condiciones insatisfechas de cada uno de los cantones, también debería haber un parámetro para beneficiar quienes contribuyan al oxígeno, contribuyen al ambiente. Porque no, realmente también es cierto, esas áreas que son denominadas protegidas, no se pueden desarrollar actividades productivas que generan economía, pero contribuyen al medio ambiente que tanto necesita. Hoy quieren hablar de calentamiento del planeta. Así es, usted ve la causa, ya estábamos en un verano y sigue el invierno todavía en muchos sectores de la provincia. Vamos a apoyar esta iniciativa en todo caso. Desde luego, le he dicho públicamente que la acogemos como que fuera parte nuestra, la presentaremos nosotros y lo hemos acordado así con el señor alcalde. Señor asamblista, esperemos tenerlo entonces la próxima semana acá en la edición número 21. Si Dios lo permita, ahí estaremos, pero lo más importante, que siempre estaremos junto al pueblo de Portolope, al pueblo de Manavita y al pueblo ecuatoriano. Tenemos que apoyar, hay que seguir trabajando con él para desarrollar a este cantón que es parte de nuestra provincia. Bueno, le seguiremos de cerca como nuestro medio de comunicación asamblista en las coberturas que ustedes hagan, en los programas que usted haga en distinto parte de Manavita. Con todo gusto, lo haremos siempre así.